11 personas resultaron heridas con quemaduras y conmociones, 4 de ellas de manera grave tras una explosión ocurrida en la Torre 10 del Urbanismo Parque Guaraguao, ubicado en Guanta. El siniestro ha ocurrido pasada las 7 de la noche de este jueves, causando un incendio que dejó también daños considerables en la estructura del edificio. El gobernador de Anzuategui, Luis Marcano, informó que la situación fue controlada, que todos los heridos están recibiendo atención médica y que las autoridades competentes están investigando las causas de la explosión.